Sí, ya tenemos en Nila Velázquez, le damos los buenos días, Nila, buenos días, directora encargada del Universo. Nos alegra muchísimo que sea usted quien en este momento esté llevando las riendas de este importante medio de comunicación. Cuéntenos, ¿cómo está el ambiente al interior del diario? ¿Cómo están nuestros colegas después de conocer la ratificación de la sentencia en contra del medio de comunicación para el que elabora? Bueno, la primera reacción fue de estupor, tristeza, desaliento, inseguridad, pero después de una reunión con todo el personal en que se les explicó que el diario sigue, que este es un episodio en la vida de un medio de comunicación, realmente la gente está tranquila, serena, trabajando normalmente y con mucho empeño. Con el deseo de hacer más y mejor periodismo. Conocí que ayer tuvieron un contacto con los hermanos Pérez vía Skype. ¿Qué fue lo que conversaron? ¿Qué le preguntaron? ¿Cuáles son las principales preocupaciones y curiosidades en este momento del personal de Diario del Universo? Sí, el día que tuvimos la reunión, César y Nicolás Pérez se comunicaron por Skype con el personal para explicarles lo que viene, que es la demanda internacional y poder responder algunas inquietudes. Es obvio que el personal se preocupe, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Y que entonces quede absolutamente claro que no va a haber ningún terremoto laboral. No va a haber ningún despido, no va a haber ningún recorte de personal. Siempre es una situación complicada la que vive en este momento el diario. Así es, es una situación difícil, complicada, pero con el personal que ha demostrado una gran lealtad de estar profundamente unido con el diario y que es un personal profesional, no habrá problemas. Ahora pues también están esperanzados en lo que suceda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana primero. ¿Qué es lo que se conversa? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se evalúa todo lo sucedido hasta el momento? Bueno, en realidad este es un trabajo y un trabajo intenso para los abogados, pero se confía que en la Comisión Interamericana, por su naturaleza de trabajar por el respeto de los derechos humanos, el tratamiento de la causa sea diferente. Mila, ¿cuál es la fórmula que en este momento debemos aplicar no solamente los periodistas del diario El Universo, sino todos los periodistas, porque este es un mensaje para todos, en medio de esta situación complicada? Yo creo que la primera consecuencia, que podría ser una consecuencia grave, no solo para los periodistas, sino para el país, es que se produjera la autocensura, que tuviéramos miedo y que entonces calláramos, omitiéramos. Y realmente eso sería traicionar un poco la propia profesión y también no cumplir con la obligación que tenemos con la gente, porque realmente nuestro trabajo es para darle a la gente la oportunidad de ejercer su derecho, a estar informado y por las fuentes que elijan. Y creo que eso se logra con mucho profesionalismo. Todas las profesiones tienen sus riesgos, tienen sus lados difíciles, pero el momento en que se adquiere una profesión, se adquiere un compromiso, incluso en cómo soportar esas dificultades. Quizá ese es el principal reto que usted tiene ahora, que está al frente del diario El Universo, así como también los directivos de todos los medios de comunicación. Es animar a la gente a hacer cada día un mejor periodismo y a no desanimarse y caer en lo que es la autocensura, que sería, como usted dice, como traicionar a nuestra propia profesión. Sí, así es. Además habría otro riesgo, eso lo hemos conversado con el personal. Por las circunstancias, podría haber resentimiento, podría haber deseos de desquite, podría haber venganza, podría haber hasta odio. Pero todo eso tiene que ser superado y dejado de lado. Pero definitivamente eso no puede influir en nuestro trabajo. El trabajo tiene que ser profesional, con todos los principios del periodismo y con la única pasión del periodismo y del trabajo por respeto a los derechos humanos, que dice Javier Darío Restrepo, que es la única pasión que deben permitirse los periodistas. ¿Cómo queda la sociedad ecuatoriana, Anila, desde el punto de vista de los periodistas? Hay una confrontación que nos está haciendo mucho daño. ¿Podremos también generar esa confianza que la gente necesita para dejar de lado los guantes y empezar a trabajar por este país sin necesidad de recurrir a la violencia? Yo creo que la situación está de tal manera que ha llegado el momento en que tenemos que ganarnos la confianza de la ciudadanía. Tenemos que demostrarles que trabajamos para ellos y que lo hacemos con honestidad. No va a ser fácil porque la situación, la publicidad en contra es muy fuerte, pero no es imposible. Yo creo, Anila, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que la autocrítica en este momento también es importante. Creo que a los medios nos ha faltado ser un poco más creativos para poder explicarle a la gente de qué manera esta situación de dificultad para la libertad de expresión les va a afectar. Porque esto no es solamente contra los periodistas, sino contra la sociedad en general. Sí, realmente yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es así. Creo que nos ha faltado esta creatividad. Creo que debemos intensificar la autocrítica ciertamente. Eso que en algunos canales de televisión se llama post-mortem, el examen que se hace después de lo que ha salido. A lo mejor hay que incorporar una revisión final antes de que salga. Así es. Yo creo que le hablamos mucho a los políticos y a los gobiernos, pero nos olvidamos de hablarle directamente a la gente que finalmente es quien compra nuestro periódico y lo lee. Así es. Así que ese sea el reto para todos nosotros. Muchísima suerte, Anila, al frente de Diario El Universo. Un saludo para todos los colegas. Un saludo y mucha, mucha solidaridad desde este medio de comunicación. Que tenga un excelente día, Anila. Gracias, Yanet. También para usted. Vamos a hacer un corte comercial. Ya regresamos con más temas aquí en La Mañana 24.